de la ONU y la CELAC para la firma definitiva de lo acordado en Cuba. Protegida el área por la fuerza pública, en paz con cese al fuego bilateral. La paz ya se siente. Calamidad pública para contrarrestar los efectos del fenómeno del niño. Ocho departamentos entre los más afectados por la sequía. Totalmente crítica, nuestras fuentes están secas. El virus del Zika en etapa expansiva. Senado tomará medidas para garantizar acciones que eviten efectos devastadores de la epidemia que afecta a todo el continente. Como los concejales, ahora los ediles podrían recibir honorarios. Ellos no tienen ningún tipo de ayuda para poder ejercer su labor. NS Noticias con los colombianos. Hoy desde Popayán, una historia positiva en la que la confianza es la clave para la reintegración de varios jóvenes. Es coger estos jóvenes que han tenido una dificultad en su vida, que en su momento no han hecho las cosas tan bien. Bienvenidos a NS Noticias. Respaldo mundial. Continúan las reacciones al apoyo de Naciones Unidas y la CELAC al proceso con las FARC en La Habana. Los organismos verificarán el cese bilateral del fuego y la dejación de armas. Así se recibieron en el Senado los trascendentales anuncios para la paz. Como un hecho histórico, calificaron los senadores el aval unánime que dio el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al proceso de paz. Frente a las zonas de concentración, sectores liberales y del partido de la U, dijeron que estas deben estar alejadas de las cabeceras municipales y en regiones donde históricamente las FARC han hecho presencia. No deben ser zonas acá más alrededor de las ciudades. Debe ser una concentración rural en zonas de influencia de la propia guerrilla, donde ellos se sientan tranquilos también. ¿Cómo no pensar que, por ejemplo, el Putumayo, el departamento de Nariño, el departamento del Cauca, pues unas zonas que fueron tan afectadas? Entre tanto, a la oposición le preocupan las posibles violaciones a los derechos humanos que pueda sufrir la población civil vecina de dichas zonas de concentración guerrillera. Sabemos que se presentan abusos, que se presentan robos, que se presentan violaciones y la ciudadanía se siente desamparada. La garantía es clave. El copresidente de la Comisión de Paz del Senado advirtió que los colombianos adyacentes a los sitios de concentración pueden estar tranquilos. Ahora va a ser mucho mejor. Ahora van a estar las guerrillas desarmadas, en proceso de desmovilización y protegida el área por la fuerza pública en paz, con cese al fuego bilateral. La paz ya se siente. En el Senado esperan que las zonas de concentración no sean muchas, pues aseguran que entre menos zonas hayan, se facilita más la verificación internacional. Mientras el Centro Democrático ha dejado claro que le preocupa lo que pueda pasar con las llamadas zonas de concentración, el senador del Partido Liberal Horacio Serpa analizó este paso calificado como histórico e irreversible para la paz. En Para Contar estuvo con Lina Duran. Comienza en firme el trabajo de la Comisión de Paz en Colombia y uno de sus miembros es el senador Horacio Serpa Uribe. Senador, ¿cuál es su papel básicamente en esta comisión? Bienvenido. Soy un miembro más de la Comisión de Paz del Senado y el propósito es el de crear condiciones para que en este propósito de alcanzar convivencia se logren los mejores resultados. Una comisión política de la ONU vendrá a Colombia a verificar la dejación de armas y el cese bilateral fue que una vez se firme el acuerdo de paz. Este acuerdo sin decir que los anteriores no han sido importantes es definitivo. ¿Por qué? Porque ya se están disponiendo las cosas para que se den lo que se llaman las concentraciones, los lugares en donde los insurgentes van a estar, ojalá antes del 23, pero si es en abril no importa. Bueno, ya hemos esperado más de 50 años, podemos esperar... Imagínense ustedes, la FARC fue creada en el año de 1964, de manera que tiene muy bien las contabilidades. Senador, tanto la izquierda como la derecha de América Latina está unida en torno a este proceso de paz, sin embargo aquí en Colombia hay ciertos sectores que no están muy de acuerdo, ¿cómo convencerlos de que se unan a esta tarea? No están muy de acuerdo y no están absolutamente de acuerdo, hay sectores muy duros por decirlo de alguna manera, no está, pienso yo, a la altura de lo que debemos hacer todos los colombianos y los partidos políticos debemos dar ejemplo y es apoyar la paz. ¿De dónde saldrá la plata para el posconflicto, para la reparación de las víctimas, de la plata de la guerrilla que según dicen ellos no tienen y al parecer tienen mucha, o de reformas que es prácticamente del bolsillo de los colombianos? Bueno, se dice que la FARC tiene mucha plata, pero ellos dicen que no tienen plata. Si tienen plata, que esa plata se utiliza para la reparación de las víctimas, por ejemplo. Senador Serpa, gracias por acompañarnos. No, feliz de hablar sobre este tema. La próxima semana los esperamos con más invitados en Para Contar. Y otro tema que centra la atención del país es el virus del Zika. El Ministerio de Salud mantiene las alarmas, pues se estima que al terminar este año habrá 600 mil casos en Colombia. 16 mil personas se han contagiado del virus que se transmite por la picadura de un mosquito. En estos momentos el virus se encuentra en una fase expansiva, así lo aseguró Diego García, subdirector de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud. Estamos en una fase expansiva de la epidemia, hablamos de tres fases, una fase preepidémica, que ya la pasamos, una fase epidémica, dentro de la cual se encuentra la fase expansiva que estamos viviendo hoy día, y una fase endémica, que es después ya de toda la epidemia como tal. Al igual que el chikungunya, el virus se prolongará durante 10 o 12 meses. Chikungunya y Zika son muy similares los dos. Podemos decir que con chikungunya los síntomas son un poco más fuertes, duran más tiempo, puede dejar más secuelas. Zika es una enfermedad un poco más autolimitada, es una fiebre, que generalmente es una fiebre baja, un brote en el cuerpo generalizado, hay conjuntivitis, ojos rojos, y dolor en las articulaciones, que también es un dolor muy leve y pasa muy rápidamente. Tenemos reportado al sistema de vigilancia, se vigila 16.419 casos en todo el territorio nacional, y adicional tenemos 1.090 casos en mujeres gestantes, de los cuales 50 han sido confirmados por laboratorio. El Ministerio de Salud mantendrá la alerta a nivel nacional para que la atención a mujeres gestantes sea una prioridad en los puestos de salud del país. Toda mujer gestante que haya estado por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar, o que viva allí, y tenga sintomatología compatible con Zika, debe consultar inmediatamente al servicio de salud. Para hablar sobre este tema, nos acompaña a esta hora el senador de la Alianza Verde, Jorge Iván Ospina. Senador, buenas noches. Usted como médico y especialista en salud pública, explíquenos por qué es tan preocupante el panorama del Zika. Buenas noches, Marcela. Colombia viene perdiendo la batalla contra el zancudo aedes aegypti que provoca el Zika. Por eso tuvimos un millón de enfermos con chikungunya y 150.000 enfermos anuales con dengue. Ahora y en lo que llevamos del año, 15.000 colombianos sufren el Zika. Doctor Ospina, ¿cuáles son las posibles complicaciones para la salud que puede dejar este virus? Durante el primer semestre del año 2016, podemos llegar a tener 600.000 enfermos con Zika. 600.000 enfermos con Zika es una cifra dramática, pero lo más dramático es que el Zika puede generar dos complicaciones muy peligrosas. Una que es microcefalia. Se trata de que el Zika le da a una mujer embarazada y el recién nacido nace con el cerebro pequeño, con la cabeza pequeña. Eso significa que este bebé va a tener un retraso mental y un retraso psicomotor durante toda su vida. La segunda gran complicación del Zika se llama el Guillain-Barré, que es un síndrome neurológico que significa parálisis. Senador, y precisamente con este panorama del que usted nos habla, ¿qué medidas va a tomar el Congreso? El Senado de la República demandará control político al Ministerio de Salud, a las autoridades departamentales y municipales de salud, porque queremos evitar al máximo los daños a la vida que el chikungunya, el Zika y el dengue generan. Senador, usted utilizó una expresión que es muy preocupante y es que se está perdiendo la batalla contra este virus. Es claro, el sistema de salud colombiano no sirve para intervenir estas enfermedades transmitidas por vectores. El sistema de salud colombiano no previene enfermedad, ni promociona hábitos saludables, ni funciona en red. La batalla contra el zancudo se viene perdiendo. Por eso, cada vez más el zancudo se aumenta a mayores metros sobre el nivel del mar y los 60 millones de dólares que anualmente gastamos para labores de saneamiento no se ven. Senador Ospina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, Marcela. La restitución de tierras es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. Se decretó calamidad pública en varios departamentos del país por el fenómeno del niño. Las altas temperaturas y la falta de lluvias hacen prever unos días difíciles a causa de la sequía. Bolívar, más de 4.489 reces muertas y 161.938 hectáreas de cultivos afectadas ha dejado la fuerte sequía en el departamento caribeño. Al menos 58.788 animales han tenido que ser trasladados a otras zonas de la región por la falta de agua y alimentos. Estamos insistiendo ahorro de energía, ahorro del agua y evitar los enchentes forestales. Santa Marta, siete meses de escasez de agua tiene la capital de Magdalena en una calamidad pública que se agudiza con la llegada del fenómeno del niño. Los bajos niveles en los ríos que surten al acueducto local y abastecen a varios microacueductos rurales han imposibilitado que el agua potable llegue a todas las zonas de la región. Guajira, los guajiros han sido los más afectados por la ola de calor que causó en el departamento la muerte de 15.000 reces y dañó 10.000 hectáreas de terrenos aptas para los cultivos. Totalmente críticas, nuestras fuentes están secas, cada día bajan los caudales en el río Tapia, por ejemplo, está bajando 100 litros por semana, los pozos profundos también han bajado su caudal y estamos en una situación de calamidad extrema en el departamento de la Guajira. En este departamento no llueve desde hace seis meses. Bueno, la crisis no solo afecta a la región caribe, departamentos como Huila y otros de la zona andina ya tomaron medidas drásticas para enfrentar el fenómeno del niño. En Boyacá, los sectores aledaños a los municipios de Buenavista y Susacón se encuentran en alerta roja por los incendios en la cobertura vegetal que amenazan las zonas de bosques, cultivos y pastos. En alerta naranja se encuentran los sectores aledaños a Boabitá, Chiquinquirá, Coarachía, Maripí, Saboyá, San Miguel del Sema, Soatá y Villa de Leiva. Primero que todo hay unas consecuencias gravísimas. Tenemos muchos municipios sin agua, pero no es agua para simplemente la escasez de agua para los cultivos, sino la escasez del agua para el consumo humano, que es lo muy grave. Y aspiramos a que en el futuro no se repliquen estos fenómenos que pongan a la gente en contradicción y en enfrentamiento. Norte de Santander. En alerta roja se encuentran los municipios de la playa Acarí, El Tarra, San Calixto, Tibú, Pamplonita, Chinacota y Toledo. Allí por los incendios, los habitantes han tenido que abandonar las parcelas por la falta de herramientas para apagarlos. Se ha suspendido la siembra de algunos productos, todo ayudando a superar esta dificultad. Córdoba. Cinco mil reces han muerto y la producción de leche ha bajado en un 24% en el departamento como consecuencia de la sequía. Ana María Sandoval nos recuerda en el ABC las penas a las que se enfrentan quienes atenten contra los recursos naturales. ¿Qué dice la ley sobre la protección a los recursos naturales? Según la ley, quien atende contra el medio ambiente puede llegar a pagar una multa de hasta 50 mil salarios mínimos, según la falta, e ir a prisión hasta por 15 años. ¿Qué actuaciones se consideran delito contra el medio ambiente? El aprovechamiento ilícito de los recursos no renovables, la contaminación a fuentes hídricas, al subsuelo y a la atmósfera, ya sea por el vertimiento de líquidos tóxicos o por emisión de gases, y el mal uso en la conservación de la fauna y flora, como lo es la deforestación, la sobreexplotación de especies de animales y cualquier alteración a los ecosistemas. ¿Y qué sanción recibe quien realice quema de bosques? La ley castiga con pena de prisión de 3 a 8 años por tala, deforestación y quema de bosques, y una multa de 2 mil salarios mínimos. También se castiga con multa a quien incinere basura en caminos y calles. Le preguntamos a los colombianos qué hacen para ayudar al país a enfrentar la sequía. Esto nos respondieron en Cartagena, Cali y Bogotá. Los habitantes de Cartagena aseguraron tener diferentes mecanismos de ahorro para contrarrestar la sequía que enfrenta al país. La medida más importante en la casa es reciclar el agua, y esa misma agua utilizarla en el transcurso del día y tratar de no abrir los grifos. En mi casa estamos disminuyendo la abertura de los grifos. En Cali estas fueron las respuestas. Recogemos agua en tarro, nos bañamos con coca ya, porque es más práctico y más rápido que abrir el chorro para que se desperdicie. Cepillarme, mientras me cepillo cierro la llave, trapear con agua de la lavadora. Por su parte, los bogotanos también han implementado medidas de ahorro. Utilizar el agua de la lavadora para lavar los andenes y los otros utilicimientos de la cocina. Pues ahorramos con el agua, el enjuague de la lavadora para los baños. En otras noticias, a punto de terminar el primer mes del año, el panorama económico para 2016 preocupa. La caída del precio del petróleo y el alto precio del dólar y la gasolina inciden en el costo de la canasta familiar. El precio del petróleo tiene gran incidencia en la economía colombiana. Cuando el precio internacional disminuye, el peso colombiano se devalúa y el dólar sube. La semana pasada me compré una moto y ya había subido 800 mil pesos más. Al aumentar el precio del dólar, como somos un país que importa tanto alimento y tanta materia para la producción, pues quiere decir que la inflación crece. Amas de casa aseguran que en la canasta familiar se nota la diferencia. Ya todo está muy costoso, ya no se encuentra nada barato, todo ha subido. Ahorita compré un paquete de un pollo que valía 9 mil pesos, tajado de pechuga, hoy costó 12 mil, casi 13. El precio de la gasolina también inquieta a muchos, todos esperan que el precio baje. Claramente todo el mundo se está viendo afectado, los precios suben, no somos competitivos con otros países. Si se supone que el precio del petróleo está bajo, la gasolina también debería estar baja. Con la subida del dólar, los mayores beneficiados son los exportadores, porque reciben más pesos por cada dólar ingresado. Hay que incentivar el uso de los medios electrónicos para pagos, así lo propone un proyecto de ley que busca que Colombia siga la ruta de máxima transparencia en las transacciones financieras. El objetivo del proyecto es que cada vez más colombianos no usen el dinero en efectivo para hacer sus pagos y que lo hagan a través de medios electrónicos y así podrán recibir beneficios como la devolución de puntos del IVA. Que la persona vea en su factura que se le hizo la devolución efectiva, inmediata del dinero, que se vea un aliciente para usar los medios electrónicos, los pagos electrónicos. Según el senador Alfredo Ramos, son muchas las actividades ilegales que se realizan en efectivo. La extorsión que se paga en Colombia se hace en efectivo, los sobornos que se pagan en Colombia se hacen en efectivo, el contrabando. La intención del proyecto es generar en la economía colombiana mayor transparencia en sus transacciones financieras, disminuyendo fuentes de corrupción y evasión de impuestos. Nosotros necesitamos entonces que el Estado tenga control máximo de todas las transacciones que se hagan. El proyecto será debatido en las comisiones económicas del Congreso a partir de marzo. Los ediles de Colombia tendrían honorarios, tal como sucede con los concejales del país. Así quedó establecido en un proyecto de ley que ya superó su primer debate en el Senado. Por ahora, solo reciben honorarios los ediles de Bogotá y Cartagena por ser distrito especial y turístico. Los demás ediles trabajan de forma voluntaria con sus comunidades. Ellos no tienen ningún tipo de ayuda para poder ejercer su labor y son los que más trabajan por la comunidad porque son los que tienen la responsabilidad directa con la comunidad de hacerles sus diligencias, de trabajar por la comunidad. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La ley de víctimas no solo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna. La vicepresidenta del Senado, Nidia Marcela Osorio, nos explicó por qué se busca regular el sector de vigilancia y seguridad privada en el país. El proyecto de ley pretende brindar herramientas para modernizar el sector de la seguridad privada del país como también tener un mayor control del mismo. Debemos asegurar que la superintendencia de vigilancia se modernice, no solamente desde su parte tecnológica, sino desde su personal administrativo. Además, se busca que con esta iniciativa se garanticen los derechos de los más de 240.000 empleados que hoy prestan su servicio a empresas privadas de vigilancia. Que realmente tengan todas sus prestaciones sociales, que ninguna empresa de seguridad privada vaya a abusar de ellos. Así las cosas de ser ley, este proyecto se crearía un sistema electrónico en línea que ayudaría a erradicar las empresas piratas. El Registro Único Nacional de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada, que lo opere a través de la regulación obviamente del Ministerio de Defensa. Este proyecto de ley y la inversión extranjera en el mismo seguirá siendo tema de debate en el Congreso de la República. Les tenemos la agenda legislativa de la semana. En el Senado de la República se rindió un homenaje a la fallecida periodista Diana Turbay al cumplirse 25 años de su muerte. El evento contó con la presencia de los familiares y amigos de la periodista. Desde la Secretaría General del Senado se mencionaron algunos de los mecanismos que se utilizarán en el Congreso para reducir costos. De hacer buen uso, un uso eficiente de los recursos disponibles, de los bienes de la institución. Hacer una asignación de los puestos para transporte aéreo en clase que no sea ejecutiva, para ahorrar costos. Las comisiones de paz del Congreso se van a reestructurar para hacer un acompañamiento al cese bilateral y dejación de armas de las FARC al tiempo que extendieron una invitación al Senado Álvaro Uribe y al Centro Democrático para acordar consensos frente a la paz de Colombia. Alexandra Guerrero nos trae las respuestas de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red. A la pregunta, usted sabe qué es el Zika, cómo prevenirlo y cuáles son sus síntomas. Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. El Zika es un mosquito, no sé los síntomas, pero sé que hay que evitar depósitos de agua para que no se propague. Es una enfermedad que contiene síntomas como fiebre, brotes en la piel, dolor en las articulaciones, etc. Y se previene manteniendo limpias las partes húmedas de la casa y no dejando residuos de comida en cualquier lugar. Participe en el sondeo semanal. Ante la eminente sequía, ¿qué medidas toma usted para contrarrestar los efectos del fenómeno del niño? Envíe sus respuestas con el hashtag NSNoticias. Yo desde el Parque Fundacional de Fontibón vamos con lo que trinan los senadores en la red. Arroba Roy Barreras, no es cierto que las FARC vayan a mantener las armas en su poder y que la verificación es solo para que no las usen, las entregarán a la ONU. Arroba Mercenado, hemos avanzado tanto con el proceso de paz que es inconcebible nuevas amenazas contra nuestros dirigentes. Arroba Juan Manuel Galán, Buena noticia, Consejo de Seguridad de la ONU acepta verificación del fin del conflicto con las FARC. Arroba Iván Cepeda, Caz. Exhumación en cementerio de Bucaramanga de los posibles restos de Camilo Torres. Arroba A.A. Benedetti, este proceso de paz ha recibido respaldo unánime de la comunidad internacional. El fin del último conflicto armado del hemisferio está cerca. Buscamos por Colombia a la gente que construye país. Hoy llegamos a Popayán, donde jóvenes que fueron delincuentes han encontrado varias maneras de reintegrarse a la sociedad. Según ellos, el secreto está en confiar. Sin muros, así es el Instituto de Formación Toribio Maya en Popayán. Escoger estos jóvenes que han tenido una dificultad en su vida, que en su momento no han hecho las cosas tan bien, pero que en el fondo necesitan volver nuevamente a la sociedad. Allí la pedagogía que aplica es la del amor, los valores y la disciplina para niños jóvenes y adolescentes que han tenido problemas de conducta en la sociedad y que están sancionados por la ley penal colombiana. Logramos que ellos hagan conciencia, hagan conciencia de ese proceso que están haciendo aquí, que no están en una cárcel, sino que están en un centro de reeducación, un centro donde se están preparando para salir nuevamente. Los jóvenes cumplen una medida legal de tiempo, según lo estipula el juzgado, que puede durar entre uno y ocho años, tiempo que algunos aprovechan para terminar sus estudios y capacitarse en diferentes áreas. Me ha ofrecido un nuevo estilo de vida, adoptar cosas buenas como dejar el pasado atrás e iniciar otra etapa de la vida. Por ejemplo, en ese momento estoy estudiando y eso es algo que le agradezco a la institución. Académicamente los atendemos desde primero hasta onceavo. Los graduamos cada año. En el mes de diciembre salen bachilleres técnicos con énfasis en un área. En el taller técnico tenemos taller de evanistería, de panadería, de metal mecánica, de mecánica automotriz y de sistemas. Actualmente, el instituto forma 300 jóvenes provenientes del sur colombiano. Los invitamos a escribirnos y contarnos sus historias. En redes sociales estamos en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba Noticiero Senado. Si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo a través de Twitter con la cuenta arroba Velasco Luis F o ingresar a la página www.senado.gov.co Hasta aquí la información Somos NS Noticias El noticiero de los colombianos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!